Hola, hola, les comparto este video. Estamos en el lago Alatze en Austria. Vean qué clarito es aquí el agua. Bueno, creo que les voy a tener que hacer el video así como que un poco rápido porque no sé qué pasa con YouTube que me deja grabar muy bien.